Dentro de lo que es la gestión de gobierno que terminamos y que obviamente vamos a dar comienzo a la próxima semana, el día martes, quería tener primero este comunicado, este contacto con ustedes también, para que ya tengamos y podamos dar a conocer la conformación del nuevo equipo. En general, el equipo se va a conformar con tres secretarías, no vamos a tener más subsecretarías, va a haber tres secretarías, direcciones y subdirecciones, y después las áreas que están a cargo de cada una de las secretarías, direcciones y subdirecciones. Las secretarías quedan de la siguiente manera, Secretaría de Gobierno y Ambiente a cargo de Omar Alejandro Monteni, la Secretaría de Economía, Hacienda y Producción, a cargo de Armando Néz Jaco, y la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Juan Diego Elcesa. A partir de así, se desprenden, bueno, el cronograma de equipo de gobierno con direcciones, dependerá de la Secretaría de Gobierno y Ambiente una nueva dirección que se crea, que es la Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, que va a estar a cargo de Gonzalo Atencio, y dentro de lo que es la dependencia también de esta dirección, vamos a tener la Subdirección de Cultura y Juventud, que va a estar a cargo de Ivana Capelino, y bueno, también toda la estructura que va a depender de esta Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, el área de Producción Artística y Comunitaria, a cargo de Carlos Zaragoza, el área de Educación y Capacitación Laboral, a cargo de Grande Aquín, el área de Prensa y Comunicación, a cargo de José Luis Dalínger, y también va a tener a cargo esta dirección, todo lo que es la parte de Atención Ciudadana, Ceremonial y Protocolo, que es también un trabajo que venía realizando Gonzalo Atencio durante estos años de gestión. Y dentro de lo que es también la Secretaría de Gobierno y Ambiente, si bien esta dirección ya, o este espacio de trabajo ya estaba creado, que es lo que depende de Vanessa Lucineri, va a tener un cambio de denominación, va a pasar a ser la Dirección de Desarrollo Humano. Un poco la idea es que, si bien es solamente un cambio de denominación, queríamos reflejar también, en el nombre que va a llevar esta dirección, todo el trabajo que se desarrolla en ese espacio, que es muy amplio y que tiene que ver, digamos, con esto, con las personas, no es solamente desarrollo social y asistencialismo, sino que se trabaja realmente con todos los aspectos de la vida del ciudadano y es muy amplio el trabajo que se desarrolla de esta dirección, a cargo de Vanessa, que ya va a ir trabajando en la Dirección de Desarrollo Humano. Como novedad, y por ahí es nada más un cambio también, un poco de roles allí, va a estar dependiendo de esta Dirección de Desarrollo Humano también la subdirección de deportes. Un poco la idea es que podamos trabajar más en lo social, vincularlo mucho más al aspecto también del desarrollo humano, todo el trabajo que se desarrolla en deportes. Si bien, todos sabemos que el trabajo en equipo que llevamos adelante desde la gestión de gobierno, hay como coordinación, hay articulación entre las distintas áreas y hay cuestiones como son la salud, el deporte, que son transversales a todas las áreas. Pero un poco también como para darle una ubicación dentro del organigrama es un detalle, digamos, que se ha modificado. Bueno, después, obviamente, dentro de lo que es toda la Dirección de Desarrollo Humano, bueno, el área de la mujer, área de salud, área de inclusión de personas con capacidad, los centros de atención primaria que tenemos y las áreas de salud, todos a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano. Dentro de lo que es la Secretaría de Economía, Hacienda y Producción, a cargo de Hernán Yaco. También hay una dirección que se incorpora, que es la Dirección de Desarrollo Local y Producción, que va a estar a cargo de Fanny Maidana. La idea es también poder, a partir de este nuevo organigrama, darle jerarquía y también mayor visibilidad a todo lo que realizamos en materia de emprendedurismo, empleabilidad. Y que esto también empiece a ser un aspecto distintivo de la gestión del gobierno, todo el desarrollo local. Ustedes saben que hemos venido trabajando estos años con los emprendedores de la ciudad, con acciones de empleabilidad, capacitaciones. Bueno, esto ha tomado un volumen tal de que hoy es necesario que ya le demos otra jerarquía y también, bueno, obviamente con la expectativa de que podamos seguir creciendo en este aspecto y darle a la ciudad también el empuje que ya tiene, digamos, en cuanto nos reconocemos como una ciudad de emprendedores. Pero bueno, la idea es que también, a partir de este nuevo organigrama, vamos a darle mayor empuje y seguir creciendo como ciudad y desarrollando en este sentido. Bueno, así también va a estar todo lo que tiene que ver con el área del parque industrial, el área de articulación y campo ciudadano, el área de emprendedurismo, desarrollo y modernización. Bueno, son distintos espacios que se van generando apoyando esta idea de desarrollo local. Finalmente, bueno, la Secretaría de Servicios Públicos, que está a cargo de Juan Diego del César, que va a estar a cargo de Juan Diego del César, bueno, todo lo que tiene que ver con la dirección del planimiento de obras privadas y también vamos a sumar, como dependientes de esta Secretaría, el área de prevención y seguridad urbana, que tiene que ver con el área de tránsito y de guardia urbana, ¿no? Entendiendo esto también como un servicio que se presta a la comunidad. Así que este es, en general, bueno, obviamente que dentro de lo que es el área de servicios es muy amplio, digamos, parque y paseo, obras sedentarias, servicios de higiene urbana, alumbrado público, mantenimiento vial, bueno, todos los servicios que presta el municipio bajo la gestión de todo lo que es la Secretaría de Servicios Públicos. Así que, bueno, este es, en general, obviamente, después hay que desarrollar todas las demás dependencias y habrá, también tienen el... de pronto la posibilidad, cada secretario, cada director, cada subdirector, de poder reorganizar y ajustar detalles en cada una de las áreas y dependencias que tenemos. Pero, bueno, en general queda conformado de esta manera el nuevo equipo de gobierno. Así que, este... yo confío, obviamente, en todas las personas que me han estado acompañando durante estos cuatro años. también está presente Julián, que, bueno, hoy ya es diputado electo y a quien también le quiero agradecer por todo el trabajo desarrollado durante estos cuatro años y que nos va a estar acompañando también con la gestión y el apoyo al municipio y a todo el departamento de la legislatura. Así que, Julián, muchas gracias. Y, por supuesto, contamos con vos para seguir colaborando con este equipo. Ayer hablábamos, decíamos que no era una despedida, sino que podría asumir otros roles, pero siempre estando al servicio de la ciudad y de la gestión. Y, bueno, por supuesto, también me va a acompañar durante estos cuatro años y gracias al voto de la gente de la ciudad de Crepo, Miguel Bers, que va a estar como viceintendente y que, bueno, el día lunes va a estar asumiendo este cargo y que, por supuesto, nosotros entendemos que el gobierno de la ciudad somos todos, el ejecutivo, el legislativo, la ciudadanía, que nos acompaña todos los días con su esfuerzo, porque sin ese acompañamiento no podríamos hacer todas las cosas que hacemos en la ciudad. y esperemos, por supuesto, que podamos seguir trabajando en equipo como lo venimos haciendo, debatiendo, dando las discusiones que hacen falta, pero siempre pensando en el beneficio de los creces. Gracias.